Tratando de recorrer algunos temas vinculados con el desfile militar de ayer que el gobierno puso en el centro con la participación del presidente y la vicepresidenta que terminaron subiéndose a un tanque, pero en ese contexto hubo un rol preponderante de un grupo de excombatientes de Malvinas que participaron y también excombatientes de Malvinas que eligieron no participar del desfile. Vamos a escuchar sus voces. Hugo Robert, excombatiente de Malvinas, es presidente del centro de excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata y no participó del desfile. Hugo, ¿qué tal? Buen día. Acá Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás? Hola Jairo, buen día. Te corrijo, soy el vicepresidente del CECIM. Ahí está, el vicepresidente del CECIM y tu apellido es Robert, ¿es correcto? Robert, sí, sí. Suena muy británico, pero bueno, es así. ¿Por qué decidieron no participar del desfile? ¿Lo convocaron y ustedes decidieron no participar? Mirá, nunca fuimos convocados, pero la invitación que corrió entre los centros descombatientes era amplia, pero realmente, mirá, participar en principio de un desfile que iba a estar presidido por el presidente de la nación, declarado admirador en repartidas oportunidades durante la campaña y siendo presidente, declarado admirador de Margaret Thatcher, la verdad que no, de entrada ya impulsa a una negativa, ¿no? Ya con eso solo invalida cualquier invitación. Jamás el CECIM desfilaría ante un admirador de Margaret Thatcher, jamás desfilaríamos con torturadores en el continente y en las islas de soldados, y menos en una situación como la que actualmente está viviendo el país, donde las autoridades insisten con hambriar al pueblo de maneras hasta crueles, la verdad es que nada nos impulsaba a desfilar. Fundamentalmente, por lo que te digo, ante un admirador de Margaret Thatcher, y tampoco vamos a desfilar jamás con represores o carapintadas. Hugo, había otros excombatientes que aún no comulgando con Milley, porque no sé, no lo han votado, no les gusta lo que representa, le reconocían y participaron por eso, que les daba un lugar más central, por ejemplo, en un desfile, de lo que habían sido otras administraciones que o no les daban lugar cuando hubo las pocas veces que hubo desfile, o no tuvieron reconocimientos así como el que se vieron ayer. ¿Vos escuchaste esos argumentos? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu mirada? Mirá, yo siempre sostengo que nadie me va a quitar el orgullo de haber combatido en el 82 contra el usurpador británico, que hace 200 años que, bueno, nos usurpa las islas, y hoy no solo las usurpa, sino que hace grandes negocios con nuestras islas malvinas. Por lo tanto, el orgullo yo también lo siento, del mismo modo que lo deben sentir muchísimos soldados. Haya ellos que deciden justamente desfilar ante un admirador de Margaret Thatcher, una vicepresidenta que se dice malvinera, pero parece que no se enteró que al lado tiene a un admirador de la Thatcher. Y tampoco, repito, no sé qué orgullo se puede sentir desfilando al lado, o qué sé yo, de personajes nefastos, como los que en algunas imágenes se ven, ¿no? Te repito, siempre hay que, nosotros tratamos de mostrar que todos los soldados hubiésemos querido ir con el ejército de San Martín o de Belgrano a luchar contra los británicos, pero fuimos con el ejército de Videla, de Galtieri, con la Armada de Macera. Es la dictadura militar, la peor dictadura militar que asoló nuestro país, quien nos llevó a la guerra de 1982. Nada heroico puede salir, institucionalmente heroico, puede salir de una guerra llevada adelante por la más feroz dictadura que asoló este país. Nunca desconocemos las acciones heroicas que sí las hubo, pero de ahí a que fuimos participantes de una gesta heroica, la verdad que les queda muy, pero muy lejos. El honor y la gloria a las fuerzas armadas de la dictadura le queda muy lejos. Y por último, Hugo, estamos hablando con Hugo Robert, que es vicepresidente del Centro de Excombatientes de La Plata, sobre el desfile de ayer. Vos a la pasada mencionaste a la vicepresidenta Victoria Villaruel, que ella siempre reivindica es hija de un excombatiente. Vos no podés separar su rol de mujer que defendió a los represores de ella cuando, no sé, reivindica que su padre es un excombatiente. Ahí vos tenés una barrera que hace que no puedas ni siquiera reconocer eso. Es que, Jairo, te repito, un torturador o un miembro de las fuerzas armadas de esa dictadura, por el solo hecho de cruzar 500 kilómetros y combatir en las islas para el sexismo La Plata, no se llena de heroicidad, o como se diga, perdón, ni de gloria por haber ido a combatir. La realidad es que eran miembros de la peor dictadura militar que tuvimos que soportar los argentinos. Y siempre digo lo mismo, si se quieren reivindicar y amigarse con la sociedad, al menos que digan dónde están los nietos que faltan y que digan quiénes son los que torturaron soldados, porque ellos los vieron, como los vimos nosotros y los denunciamos hace 17 años, ellos también saben perfectamente quiénes torturaron a los soldados en Malvinas. Hugo Robert, excombatientes de Malvinas, sobre el desfile de ayer, queríamos escucharte, completá, si querés vos, con un último concepto y te agradecemos la charla. Mirá, siempre también desde el CECIM nos gusta decir que no solo con actos y flores se reivindica la memoria de nuestros compañeros caídos, la verdadera lucha por la soberanía. Tenemos un Atlántico Sur plagado de alimentos, que son nuestros peces, que por ley son del Estado, sin embargo, hoy por hoy sirven para que se lo lleven potencias extranjeras dentro de la zona de exclusión militar que ejercen los británicos y se lo llevan algunas empresas que en su mayoría ya son extranjeras, mientras el pueblo come harina, arroz y polenta. La verdad que es un contrasentido absoluto. Si queremos luchar por la soberanía, empecemos por mirar que el Atlántico Sur está plagado de alimentos para que se coman en los mejores restaurantes europeos. Hugo Robert, excombatiente de Malvinas, gracias por esta comunicación y seguimos hablando. Gracias a vos por la comunicación. Ahí estamos, tratando de tener voces respecto del desfile de ayer.